Normalmente las limas se venden sin mangos, pero no deben utilizarse hasta que se haya colocado un mango del tamaño adecuado. El mango debería revisarse antes de su uso. Puede aflojarse y quizá necesite un golpe fuerte para ajustarlo bien. Unas manos limpias evitarán que el mango de la lima se resbale. Las manos deberían estar siempre alejadas de la superficie de la lima y del metal sobre el que se está trabajando. El limado puede producir pequeñas esquirlas del metal que pueden ser difíciles de eliminar de dedos y manos. Además, los ácidos y la humedad de la piel pueden causar corrosión. Se necesitará un tipo de lima especial dependiendo de la dureza del material. No sirve de nada intentar afilar algo si la lima es más blanda que el material que se está limando. Los metales más blandos, como el cobre y el aluminio, pueden obstruir una lima convencional. Lo que diferencia una lima de otra no es sólo la forma, sino la cantidad de material que puede eliminar con cada golpe. Eso depende de los dientes. Las limas que aparecen son planas, que es el tipo de lima más común y se utiliza en gran variedad de trabajos, pero sus dientes son diferentes. Los dientes de la lima más gruesa, izquierda, son más largos y hay más espacio entre ellos. Con cada golpe, esta lima de acero dulce elimina mucho más material. Una lima gruesa deja un acabado más tosco. A la derecha se muestra una lima plana, pero sus dientes son más cortos y eliminan mucho menos material con cada golpe, por lo que el acabado es mucho más suave. Al realizar un trabajo se utiliza primero la lima gruesa para eliminar material de forma rápida y después se utiliza la lima más suave que elimina lo que queda y proporciona un acabado limpio al trabajo. Los grados de aspereza de una lima plana, del más áspero al más suave, son basto, bastardo, entre fino, fino y dulce. Algunas limas planas están disponibles con un borde fino. Este tipo de lima se denomina lima de borde de seguridad. Permite limar hasta el borde sin dañarlo. Las limas planas se utilizan para trabajos finos o sencillos, pero también deben ser capaces de funcionar en lugares más difíciles. La lima de cerrajero es más delgada de lo normal para poder trabajar con ella en ranuras estrechas. Una lima de sección cuadrada tiene dientes en sus cuatro caras, de forma que puede utilizarse en un orificio cuadrado o rectangular. Una lima de sección cuadrada puede conseguir la forma adecuada para una llave metálica cuadrada. Esta lima de sección triangular permite acceder a esquinas interiores. Las limas curvas son semirredondas o redondas. La que aparece en la fotografía es semirredonda. Su superficie convexa permite limar en un hueco cóncavo o en una esquina interna muy profunda. La lima completamente redonda puede agrandar un orificio existente o puede limar en el interior de una superficie cóncava con un radio estrecho. Las limas deben limpiarse después de cada uso. Si se obstruyen pueden limpiarse con una herramienta que en realidad forma parte de la familia denominada carda limpialimas o escobilla de metal.